Para nadie es un secreto que los chinos tienen una manera de ahorrar asombrosa. Este modo de manejar el dinero se transmite de generación en generación a través de padres a hijos y gracias a esta extraordinaria manera de ahorrar y al trabajo duro de los chinos es que podemos ver a miles de chinos siendo emprendedores exitosos alrededor del mundo. Son tan estrictos con el ahorro y con el dinero que a todos nos consta que si vas a alguno de sus negocios y te hacen falta algunos centavos para completar el precio del artículo que vas a comprar ya no te lo dejan ir. Y es que para ellos un centavo es un centavo. Pero gracias a esto y a muchos hábitos más es que ellos son empresarios en potencia. Así que si quieres saber sus secretos. Aquí te presento los 10 hábitos de ahorros que tienen los chinos y que no podrás creer. Quédate que aquí comenzamos. Hábito número 1. El ahorro. Para los chinos ahorrar siempre será la primera y más importante prioridad. Muchas veces se puede cuestionar más de lo debido a la siguiente pregunta. En realidad ¿vale la pena ahorrar tanto como lo hace un chino? Y muchas veces la respuesta queda entre un sí y un no. Puesto que los beneficios a largo plazo son los envidiados pero el sacrificio no lo es tanto. El tener al ahorro como la primera prioridad en la vida es algo muy normal en los chinos. No importa la cantidad de sacrificios que haya que hacer o las horas extras a trabajar. Se debe dar lo mejor de sí para luego llegar a recoger los frutos de todos estos esfuerzos. Ellos dejan los lujos o entretenimiento en segundo plano. ¡Wow! ¡Qué estrictos son! ¿Tú qué opinas de esto? Hábito número 2. Está prohibido pedir préstamos al banco. Los chinos son enemigos de pagar intereses y es por esto que uno de los mandamientos a seguir es no tener nada que deberle a los bancos. Si se desea abrir un negocio entonces se trabaja duro y sin descanso para poder obtener lo necesario para abrir dicho negocio. Parece que a estos chinos no se les ha explicado que hay algo llamado apalancamiento porque inclusive ellos piensan que si se está en la necesidad extrema de pedir dinero con urgencia lo mejor es recurrir a la familia o amigos porque ellos nunca te exigirán intereses. Hábito número 3. Siempre ve por lo barato. Cuando se va a comprar algo sin importar su tamaño o cantidad siempre hay que ir por lo barato porque si esto se sigue al pie de la letra habrá mayor dinero sobrante en los bolsillos. En cualquier parte habrá una réplica de este objeto que deseas a un menor precio. Nunca hay que darse por vencido a la hora de cazar ofertas para el ahorro. Con esto me queda claro por qué China es el país número uno en fabricar imitaciones. Hábito número 4. Ahorra desde tu infancia. Para los chinos ahorrar no es algo que se inicia a los 30 años para buscar solo un sustento más o menos respetable para los años de vejez. Ahorrar es algo que se debe impulsar desde niños. Administrar el dinero como se es debido y emplearlo en lo más estrictamente necesario es lo ideal para ellos. Ese dinero ahorrado generará más ganancias en un futuro y de allí proviene la razón de todos los esfuerzos aplicados en el presente. Entre más pronto, mejor. Hábito número 5. No temerle a los cambios. Los chinos afirman que los cambios son parte esencial de la vida. De hecho, si no hay cambios es que estás haciendo algo mal. Es necesario avanzar y dejar atrás aquello que no te aporta nada. Esto, con respecto al ahorro, se puede ver desde la siguiente perspectiva. Si tu trabajo no te da suficiente para el ahorro, lo mejor es buscar un nuevo trabajo. Las oportunidades abundan allá afuera y no hay tiempo que perder, esperando que algo ocurra. La cantidad de dinero con el nombre ahorro debe crecer exponencialmente según la cantidad de trabajo que se está realizando. Hábito número 6. Aprende a administrar el dinero. Una buena administración del dinero es la clave para el ahorro. Más que prohibirse de las cosas buenas de la vida, se trata solamente de saber dividir en categorías a dónde irán tus entradas de dinero. Para los chinos, hay gastos imprescindibles como lo son la comida y el alquiler o los impuestos. Estos no pueden ser esquivados para ahorrar, sino que deben ser pagados a tiempo, para así evitar que la deuda vaya aumentando y aumentando de tamaño. Acuérdate que los chinos son enemigos de pagar intereses o pagos innecesarios. Hábito número 7. Ser muy ambiciosos con los montos del ahorro. Ya dijimos que para los chinos, ahorrar es una prioridad. Para ellos, de nada sirve ahorrar solo lo ganado en un día de trabajo. Ellos son mucho más ambiciosos que eso. Su meta es gastar lo menos posible y ahorrar mucho, pero dije mucho. ¡Ay, qué extremistas son estos chinos! Hábito número 8. Las oportunidades de ahorro están en todas partes. Los chinos intentarán ahorrar a toda costa. Ellos dicen que la originalidad es una de las mejores amigas del ahorro, porque siempre habrá una manera nueva y diferente de ahorrar. Se puede ahorrar, inclusive, en las cosas más superfluas y poco creíbles o baratas. Y ya luego de un tiempo, habrá una sorpresa en las cantidades ahorradas. Por ejemplo, con gran facilidad, se pueden comprar objetos de segunda mano a la mitad que los nuevos. Y lo mejor, casi como si estuviesen nuevos. También son unos maestros del reciclaje. Si un objeto ya no sirve para una cosa, le encontrarán un segundo uso. Lo importante es ahorrar y no desechar. Bueno, de alguna manera están ayudando al mundo siendo ecologistas. Hábito número 9. Ser responsable y trabajador. Parte esencial del ahorro es tener ingresos estables y cuantiosos. Esto se logra teniendo un trabajo bien remunerado y para conservarlo hay que ser muy responsable. Al mismo tiempo que estos buenos hábitos serán de gran provecho cuando se logre ser dueño de su propio negocio. Aparte de eso, el ser responsable y trabajador te abrirá las puertas del mundo. Nota. Observen la mentalidad de un chino. Siempre están pensando en abrir su propio negocio. Eso sí me gusta. Hábito número 10 y no por eso menos importante. Nunca hay que olvidar el invertir. Como la cultura china trabaja en miras de un futuro, hay que destinar una parte de los ingresos en el invertir. Porque invirtiendo se generan más posibilidades de ganancia, precisamente a futuro. Con un solo negocio que sea próspero, el ahorro aumentará más y más sin detenerse. Y estos fueron los 10 de muchos hábitos de ahorro que los chinos tienen. Y aunque creo firmemente en el ahorro, pienso que la mayoría de los chinos son extremistas en lo que al dinero se refiere. Creo que disfrutan muy poco el presente por estar pensando siempre en el futuro. Y eso de fijarse hasta en un centavo, en mi punto de vista, es pensar en escasez. Pero bueno, cada quien su cultura. Así que, por favor dime, quizá tú no estés de acuerdo conmigo o quizá no estés de acuerdo con los chinos. ¿Qué opinas acerca de estos 10 hábitos que te acabo de mencionar acerca de los chinos? Te aseguro, nos encantará leer tus comentarios. Gracias por ver el video. Yo como siempre me despido enviándote una lluvia de abrazos, besos y bendiciones. Y recordándote que si yo puedo, tú puedes. Te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Hasta la próxima. No olvides darnos tu like. Bye. No olvides darnos tu like.